¿Puede ir a los bancos o hay algún cronograma de extensión a niños? Nosotros normalmente establecemos un cronograma, el programa Juntos tiene un aplicativo que se llama Mi Juntos, a través del cual nuestras usuarias ingresan para saber la fecha que pueden cobrar y el lugar donde pueden cobrar. Pero es el mismo que usamos normalmente cada dos meses para que nuestras usuarias hagan su cobro regular. Perfecto, esto busca básicamente, señora Niño, contrarrestar este incremento de precios de los alimentos que conforman la canasta básica. Así es, el gobierno tomó la decisión de justamente que los hogares, siendo los hogares más pobres y vulnerables, pudieran recibir esta subvención para compensar o mitigar el efecto del aumento de precios y la reducción de la canasta básica. Esta es la segunda entrega a nivel de este año 2022, para una tercera entrega ¿qué tiempo tiene que pasar o se quedan en dos nada más? Bueno, hasta ahora son dos las que han sido aprobadas, la primera fue en abril y ahora esta segunda subvención, ¿no? Va a depender un poco cómo va la economía a nivel nacional e internacional. Bueno, perfecto. Entonces un llamado a las familias de San Martín que superan las 34.000 familias que van a recibir esta subvención extraordinaria, señora Niño. Así es, y son usuarios de los programas sociales. En esta primera etapa es esta subvención para usuarios de programas sociales, Juntos, Pension 65 y Contigo. Perfecto. ¿Algo más que quisiera agregar, señora Niño? No, solamente reforzar que como programa Juntos venimos trabajando fuertemente por mejorar la atención a nuestras usuarias, desde el lado del acompañamiento a los hogares, como también en los procesos de afiliación. En este momento el programa Juntos está afiliando a hogares que tienen gestantes o que tienen recién nacido antes de los 30 días, ¿no? Y que obviamente cuenten con su clasificación socioeconómica de pobre y pobre extremo. Nosotros a través de nuestros gestores estamos comunicándonos telefónicamente o visitando a estos hogares que tenemos justamente ya como prelegibles, ya identificadas en un padrón para poder ser incorporadas al programa. Y con esto esperamos mejorar nuestra cobertura, ¿no? Llegar a más lugares con hogares en situación de pobreza y poder asegurar que nuestras gestantes, nuestros niños y niñas puedan acceder al paquete de atención integral de salud. Y en el caso de los estudiantes que ya están desde inicial a secundaria, poder asegurar el acceso y de alguna manera asegurar que nuestros niños y niñas accedan a educación y puedan culminar la educación secundaria. Bueno, perfecto. Un abrazo, señora Niño. Muchas gracias por la atención esta mañana. Aquí está la foto al contacto informativo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes también. Perfecto, gracias. Ahí está, estaba con nosotros la señora Jessica Niño del programa Juntos, la directora ejecutiva del programa Juntos. Desde ayer este Hugo se está comenzando ya a pagar entonces este bono extraordinario, ¿no? De los programas Juntos, Pension 65, etc. Desde el día de ayer hasta septiembre que van a llegar a las zonas rurales los carritos pagadores. Usted está alejado, vive lejos, espere tranquilo en su zona, en su zona rural, van a llegar estos carros transportadores de valores, los carritos pagadores.